Ahora fácilmente te doblego, pero te digo que ahora yo no juego, ¿sabes, eh, Lulo? ¡Pan, huevo! ¡Loco, eh! ¿Qué onda? Si ahora clasifico, ¿sabes que con Clásica le pico? Estamos así, con el pelo sol de barrio, me parece solamente sos otario Esto es el idioma del beat, ironía que en tu vida te subiste a un escenario Es así, vos jamás lo pisaste, me parece que tiro el chilo y nunca lo entraste Tienes algo que no tienes que decir, vas a morir y te voy a coser como sastre El culo, así nomás siempre yo te yaculo, perforo, te coro, pero yo voy con el lulo Vos decís algo, pero no se nota, vos sos lío, tenés un lío con tus pelotas Agarrámela, esto se nota, perdóname, tiro el culo y se lo complota Se ríe el pibe, rimas siempre se escriben, hace molestos lo que te feste Dices, por eso que siempre te inhiben, no te cajes de equilibrar Perdóname, que en la ronda yo vine a ver muy cruel No te rías, papá, jejeje Siempre lo reíste el acote, boludo Bueno, ponnos acá Chilo, te ha chupado 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 No vamos empleando en la instrumental Perdóname, tenos, yo tengo el potencial Es el lulo y el lío Doble L Como yo, papá, soy la L real Vos no existís, que mierda decís Vos venís a la ronda y vos lo fingís Yo te mato, gato, no tenés contrato Soy novato y contra mi maltrato Vos ya te morís No aguantás el estado, así no más complicado El lulo te mata y no ha comenzado Ha atareado, ágil es no complicado Perdóname de tu cuerpo y corazón te has separado Así yo te descarro, rimas no bizarro Yo descarro así, estilo Chilo, yo, 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 yo Me dicen del lulo, pero lo que dicen no me impresiona La letra L no puede con las fuerzas de esta persona Pero te digo que te bajan, no atajas Sabes que te digo que este MC nunca perdona Pero te digo que no encontrás el perdón Sabes que te digo que no podés con este don Pero te digo que acá no existís Dice, entrando al instrumental Pero así como entraste, ahora salís Pero te digo que ahora te parte todo en mil partes Pero te digo que no podés contra mi esquí guiarte Por eso te digo que ahora voy a guiarte Soy tu guía, desconfía, porque ahora te pan de un parte Pero no tendés en el estandarte Esto es stand-up, pero te digo que ahora te arde ¿En qué onda? ¡Una vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Lulo!